Te invitamos a descubrir lo mejor de Argentina. El Hotel Los Acevos es un cálido y moderno establecimiento pensado para las familias, para que disfruten de estadías inolvidables, rodeados de un entorno natural inigualable. El hotel está ubicado en la montaña, camino al glaciar Martial. Esta ubicación privilegiada nos permite tener vistas hermosas de toda la bahía del canal de Beagle y afortunadamente desde cada rincón del hotel las podemos disfrutar. El Hotel Los Acevos cuenta con 61 habitaciones en categorías estándar, Junior Suite y Penthouse, todas totalmente equipadas con televisor, frigo bar, caja de seguridad, calefacción individual, telefonía. El restaurante, de la mano de nuestro chef Christian, ofrece una carta innovadora de productos de la zona. Y la idea fue armar una carta familiar, con toque gourmet, pero basándonos en que va a venir a este hotel mucha familia. Ushuaia se destaca por los paisajes increíbles, por la naturaleza. Cada estación es distinta, con sus colores, sus climas. Tanto en invierno como en verano se pueden hacer excursiones, que se pueden contratar desde el hotel, desde la recepción. Las que más se destacan son la navegación por el canal de Beagle, el Parque Nacional, que es bellísimo, para hacer trekking, el recorrido de los lagos Escondido y Faniano. Y bueno, en invierno la actividad principal es el esquí, que a partir de la apertura del Cerro Castor y la existencia del Glaciar Martial son los dos centros de esquí para practicar las actividades invernales. Dentro del hotel un espacio importante y que nos gusta mucho es el mirador, que está en el último piso del hotel. Allí podemos tener una vista a 360 grados de la ciudad de Ushuaia, de la bahía, contemplando todas esas imágenes, además de los bosques fueguinos, todo el cordón montañoso que nos rodea y el Glaciar Martial. Te invitamos a que conozcas el fin del mundo y que vivas tu experiencia en los Acevos Hotel.